Como 996 followers en Facebook, por eso si ustedes todavía no le dan un like a nuestra Facebook page, vayan ahorita para que alcancemos esos mil seguidores en nuestro Facebook. Ojalá para este viernes, para mañana, ¿verdad? Que veamos esos mil seguidores en nuestro Facebook. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy increíble. Estamos en un lugar donde me siento aquí con todas mis roots, ¿verdad? De mis hispanic roots, mexican roots. Aquí me siento increíble. Quiero vivir aquí. Aquí estamos en Ubuntu Community College en el Latinx Resource Center. Y estamos con nuestros amigos Franklin Ortega y Janessa Niño. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Yeah, estamos muy felices de la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Muy bien, awesome. Bueno, buenos días Agustina Yala y buenos días Alejandra Lux. ¿Cómo están ustedes? Déjenos saber cómo se sienten en nuestro chat. Y si ustedes tienen preguntas sobre lo que vamos a estar hablando hoy, nomás déjenos saber en el chat para que aquí tengamos una conversación con nuestros amigos. Bueno, para empezar, pues déjenos saber la historia del Latinx Resource Center. Bueno, sí. El Latinx Resource Center está básicamente abierto para todos los estudiantes de la universidad de aquí de Bovansi. Pero parte de la historia es que somos una universidad que es Hispanic Serving Institution, de servicio hispano. Entonces, servimos más del 25% de estudiantes latinos que vienen a nuestra universidad. Y básicamente, por tener esa designación a nivel nacional en el Departamento de Educación de Estados Unidos, a nosotros nos dan la oportunidad de recibir diferentes tipos de ayuda financiera. Como tenemos un grant que es el HSI Grant, y por ese grant estamos aquí nosotros trabajando y también tenemos espacio para los estudiantes. Llevamos ya desde el 2009 siendo una universidad de servicio a los estudiantes latinos. Y durante todo este tiempo hemos venido trabajando poco a poco para que nuestros estudiantes y la comunidad latina se sientan identificadas con nuestra universidad. ¿Y cuánto, what's the percentage, the Waubansi Community College, de los hispanos? Estamos entre el 30 y el 34% de estudiantes. Pero sigue creciendo y ustedes pueden ver en las demográficas de nuestra ciudad de Aurora, principalmente en las high school de East and West, que tenemos una gran población de estudiantes latinos. Muy bien. ¿Y por qué fue la Latinx Resource Center creada? Fue creada, primeramente, porque necesitamos incrementar la, digamos, que los estudiantes vengan a Waubansi, ¿verdad? Necesitamos estudiantes que sepan que es una universidad de dos años, les puede ir bastante. Somos a four-year-old, tenemos básicamente oportunidades que los estudiantes tomen las mismas clases que pueden tomar una universidad de cuatro años. Pero aquí en Waubansi, a un precio más flexible para ellos, pero también para que puedan explorar, ¿verdad? Para que puedan aprender y explorar de las cosas que podemos ofrecer nosotros. Y nosotros aquí en este espacio, pues tenemos diferentes recursos para ellos. Muy bien. Y hablando de los recursos que ofrecen aquí, ¿cuáles son los recursos que ofrecen? So, hay muchos diferentes recursos. Algo muy importante saber es que cada estudiante es diferente. Entonces, cada estudiante va a tener diferentes needs, ¿verdad? Hay, el recurso más grande es el espacio, ¿verdad? Este, muchos estudiantes a lo mejor sienten que cuando están en clase o cuando están haciendo su tarea, a lo mejor no hay un lugar donde ellos se puedan enfocar o tener la libertad de estar en un espacio callado. Entonces, pueden venir aquí, estar solos, o pueden entrar conmigo y con Franklin. Hacemos muchos diferentes eventos culturales. Somos, nomás porque somos un Latinx Resource Center, no significa que no están bienvenidos otros estudiantes de diferentes culturas. Pero, por ejemplo, este mes es Latinx Heritage Month. Entonces, tenemos todo el mes lleno de eventos para la comunidad, para los estudiantes, para los que trabajan con el colegio. Tenemos un programa que se llama Caminos, que es un programa de peer mentoring. Entonces, estudiantes que están aquí, trabajan con otros estudiantes que están, que también son estudiantes de Waubonsee, y ellos trabajan juntos para aprender un poquito más de cómo navegar el colegio, cómo navegar la vida cuando son estudiantes de colegio. Y esos estudiantes tienen muchas oportunidades de ir a conferencias, a conocer estudiantes de otras universidades o hasta gente que trabaja en otras universidades. Esto es muy importante, especialmente para los estudiantes que son primera generación, ¿verdad? Estudiantes que son los primeros en su familia que entran en un espacio como estos y necesitan ayuda a conocer todo lo que es el colegio, porque es una experiencia muy diferente y necesitas apoyo cuando estás haciendo eso. Eso se llama Caminos. También tenemos Colegio de Empoderamiento, que es un programa para familias y padres para que vayan aprendiendo cómo apoyar a sus hijos cuando empiecen el journey de colegio, sea en Waubonsee o sea en otra escuela. También es importante que los padres sepan que cuando sus hijos están en un colegio, es una experiencia muy diferente a la high school, ¿verdad? Entonces, la relación y las expectativas van a cambiar y les ayudamos a los padres y familias a aprender cómo navegar eso. Muy bien, y es muy interesante que dijiste que entonces es el programa Caminos, que pues uno, mostly for first generations, uno no sabe como fill out the FAFSA o how to choose your classes to, you know, correctly. Y por eso es muy bonito que tengan una relación con otros estudiantes hispanos que también como que también han vivido esa experiencia. Y estábamos platicando, porque September también es Suicide Prevention Awareness Month, por eso estábamos hablando de la salud mental. Y como cuando uno va a como a counseling, que también es importante detener a gente que se vea como nosotros, que ha vivido nuestras experiencias para que también nos entienda a nosotros. Por eso es bonito de tener un programa similar así en el sistema educativo. Por eso es muy bonito. Bueno, Franklin, voy a empezar contigo. ¿Cuál es tu posición aquí? ¿Qué haces? Bueno, ya mi posición básicamente es ser el manager del espacio Latinx Resource Center. Y lo que yo hago básicamente es, bueno, ya llevo aquí trabajando un año y medio aproximadamente. Entonces, parte del trabajo que hacemos con el grant que tenemos de Hispanic Serving Institution es primeramente fue crear este espacio. So, algo que abrimos en marzo a 24 de este año, pero ha sido un proyecto que hemos trabajado junto a la universidad, tratando de que tengamos básicamente representación. Mucho del trabajo que yo hago es traiendo diferentes programas que pasan en la comunidad, trayendo diferentes, digamos, best practices para que se pueda usar aquí en la universidad y buscando la manera de trabajar para atraer más estudiantes a Boabansi, hacer que los estudiantes se queden en Boabansi, pero que no simplemente vengan y los tengamos a la escuela, pero buscando un sistema de ayuda para ellos para que sigan adelante en los estudios y se gradúen. Mucho del trabajo que hacemos lo hacemos en equipo, ¿verdad? Aquí, tanto con Genesa y yo, es básicamente promocionar nuestros programas que tenemos en la universidad. Tenemos lo que es Student Life, la vida estudiantil, tenemos Trio Programs, que es también un programa federal para los estudiantes que le dan advising y básicamente es bien inclusivo ese programa. Tenemos también, por ejemplo, lo que es programas como Latinas Heritage Month, que no es prácticamente creado aquí en el LRC, pero es un trabajo de mucha gente en nuestra universidad. Tenemos programas de deportes, tenemos programas de honores también para los estudiantes. Entonces, nuestro trabajo es traer a los estudiantes aquí al espacio, crear esa confianza con ellos y, este, you know, conectarlos con los recursos que existen. Como todavía he mencionado, ¿verdad? Tenemos el FAFSA, como llenar FAFSA, hacer programas que sean bilingües en español e inglés. Entonces, básicamente crear eso y crear básicamente un plan que tengamos cada semestre un tipo de currículo para los estudiantes, ¿verdad? Y con la ayuda de Genesa, eso es lo que estamos haciendo. Y también trabajando con otros departamentos, también los estudiantes. Entonces, más es un trabajo bastante en equipo porque yo creo que para retener a los estudiantes a Bogansi, cada departamento tiene que tener algo que ayude al estudiante, ¿verdad? Y cuando tenemos una institución que sirve a muchos estudiantes latinos, tenemos que ser bien estratégicos, bien intencionales y de verasmente entender a la comunidad para poder hacerlo más posible. Sí, buen dicho. Y, este, felicidades por el ribbon cutting de esta facility. Gracias, gracias. Fue en marzo, ¿verdad? Sí, porque aquí estábamos con Good Morning Aurora para ver todo lo emocionante que estaba aquí. Pero, ya, no me tocaron los tacos porque estaba la línea muy larga. Y creo que estaba lleno ese día. Estaba lleno. Sí, sí. Bueno, aquí tenemos un comentario de nuestro amigo Casilo. Dice, buenos días, Aurora. Saludos y gracias por tener nuestra cultura en un espacio para que todos puedan apreciarla y puedan utilizar sus servicios. Y, Norma Peterson dice, great to know this resource exists. Bueno, buenos días a todos ustedes que nos están escuchando. Aquí estamos en the Latinx Resource Center in Waubonsie Community College. Buenos días, Fabi Flor, Vanessa Rodríguez. Buenos días, Gloria Jurado. Y buenos días, Brenda Spivey. ¿Cómo estás? La mamá de Curtis. Bueno, Janessa, dime lo que haces tú aquí. Sí, yo soy la Latinx Engagement Coordinator. Trabajo con Franklin y en el Center. Y, por cierto, esta semana marca mi mes trabajando aquí. Wow, congratulations. Thank you, thank you. So, sí, soy nueva to the Latinx Resource Center, pero no soy nueva a Waubonsie o Aurora. Entonces, estoy muy emocionada de estar aquí en Waubonsie porque sí, es muy importante dejar saber a los estudiantes, saber que hay gente como ellos que los entiende y que estamos aquí trabajando por ellos. So, lo que yo hago, yo estoy encargada del Caminos Peer Mentoring Program. Yo voy a estar trabajando con todos los estudiantes que son mentors y mentees y trabajando con ellos para que puedan sentirse muy a gusto cuando están en un espacio así. Para los que no saben, Waubonsie tiene diferentes campuses. So, nosotros estamos en Downtown Aurora y también en Sugar Grove, en Fox Valley y Plano. Muchos de los estudiantes toman clases en Sugar Grove, así que es muy importante que ellos sepan que en su comunidad, en Aurora, estamos aquí. Yo voy a estar trabajando con ellos para que conozcan a sus mentors, para que tengan un espacio donde juntarse. Para que hagan career exploration. Algo muy importante que muchos estudiantes deciden venir a Waubonsie es porque dicen a veces, o no estoy seguro que quiero hacer en mi vida, entonces voy a ir a Waubonsie. Y eso está completamente bien porque yo a la edad que tengo a veces también digo, no sé lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, es un espacio muy importante donde los estudiantes puedan aprender de ellos mismos, conocerse bien. Y hay cosas como conferencias, workshops que hacemos. Voy a traer guest speakers para que también les ayuden con sus resumes. Hacer workshops de financial wellness, cómo navegar su dinero bien. Hacer strength finding tests para que ellos aprendan qué son sus skills que más les pueden ayudar en la vida. En unos trabajos que también pueden pensar en explorar. Les estoy ayudando a los estudiantes a conocer cómo encontrarse a ellos mismos porque este tiempo es un, cuando estás en el colegio, es un tiempo de exploration y journey y te estás encontrando a ti mismo. Eso es lo que, un poquito de lo que yo hago. Es increíble, ustedes son increíbles personas. Todos los estudiantes están muy lucky de tenerlos a los dos porque uno necesita ver también como ejemplos, ¿verdad? Y ustedes, o Franklin, I mean, just like growing, like, you know, because I'm from North Carolina, cuando vine aquí a la Universidad de Aurora University, bueno, te conocí a ti, yo creo que te daba como like freshman, sophomore year, por eso, a mí, te daban como eventos y todo eso, por eso uno necesita como un ejemplo, para decir, oh, yo quiero ser como esa persona, yo quiero, you know, just, just motivation, you know what I mean, so, it's awesome to, just to meet you guys. Pero, este, now that you said that tienen diferentes locaciones, este, ¿quieren tener un Latinx Resource Center en los otros campuses? Bueno, sí, muchos estudiantes nos preguntan esa misma pregunta, ¿verdad? ¿Por qué básicamente está esto en este espacio? No lo tenemos en Sugar Girl, que básicamente es donde tenemos la mayor cantidad de estudiantes tomando clases. Porque es un, you know, es un espacio que tiene más edificios, básicamente la mayoría, la mayoría de gente que trabaja, los recursos están allá. Tenemos la expansión aquí, también tenemos los recursos, pero no es, es simplemente un building, right, pero que básicamente yo creo que en este espacio es lo que, todo lo que hacemos, de verasmente representa la comunidad latina, en el espacio aquí en Aurora, y en el futuro, en el futuro sí queremos abrir un espacio que sea multicultural, donde básicamente siga ayudando a los estudiantes latinx, pero también ayudemos a nuestros estudiantes de otras culturas, de otros races, right, queremos que ellos también se sientan identificados, entonces el plan yo creo en el futuro de nuestra universidad es crear un espacio también allá que representa a todos los estudiantes. Entonces, sí, 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 hay conversaciones y cosas así, pues no soy administrador, no puedo decir qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero la escuela está viendo que nuestras comunidades están cambiando, que se necesitan diferentes sistemas de apoyo para los estudiantes, que tenemos que ser más estratégicos en cómo trabajar y ayudar a los estudiantes para que terminen la escuela. Entonces, eso tiene que venir con mucha planificación y, de verasmente, que haya los recursos para poder abrir un nuevo espacio. Pero sí, creo que este espacio tiene la gran oportunidad de, de verasmente, demostrar que somos capaces de crear ese tipo de ayuda para los estudiantes y ver lo que tratamos de hacer. Y siempre, ¿verdad?, traiendo, como tú dices, gente que motive a los estudiantes, que les ayude. Yo estoy muy contento de trabajar con Genesa. Genesa, ella no mencionó esto, pero ella es una lámina, se graduó de aquí de Bobansi, y también fue a Ace Aurora y vive aquí en Aurora. Entonces, es, los docentes pueden reflejarse y mirarse en ella. Bueno, pues, ¿no? Ella fue a la universidad, hizo su bachillerato, su maestría, y ahora está aquí ayudando. Entonces, eso es lo que queremos reflejar y querer demostrar a los estudiantes que, con el espacio que tenemos aquí, se podemos crear bastante y en el futuro, a lo mejor tengamos más espacios. Sí, muy bien. Este, ¿cuáles son los challenges que Telavia vemos en los estudiantes hispanos? Bueno, tenemos muchos, ¿verdad? No sé si tú quieras mencionar algunos. Yo pienso que son, ¿challenges? ¿Cómo se dice challenges en español? Dificultades. Dificultades. Yo pienso que una dificultad de los estudiantes latinos es que hay responsabilidades que a veces no sabemos cómo balancear las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando, en la cultura latina, familia es muy importante, ¿verdad? Entonces, queremos estar ahí y ayudar a nuestras familias, sea nuestros hermanos, hermanas, nuestros papás. Si estudiantes tienen hijos o hijas o familia de ellos mismos, queremos estar ahí. Y, a veces, a los estudiantes tienen dos cosas. Dicen, ¿trabajo más horas o me enfoco en la escuela? ¿Hago la tarea o me voy a trabajar, verdad? Y es muy importante saber cómo navegar esas cosas. Y es importante que los estudiantes sepan que está bien si tienen otras responsabilidades, pero es saber cómo navegar las cosas. También es, por eso, es muy importante tener espacios y gente como Franklin y como yo trabajar en colegios, en escuelas, porque nosotros sabemos, ¿verdad? Que a veces sí, a veces sí es difícil tener que acabar la tarea, pero también tener que ir a trabajar ocho horas después de clase y luego llegar a la casa. Y a lo mejor tus papás no entienden, ¿verdad? Yo sé que durante la pandemia muchos padres no entendían qué estaba pasando, ¿verdad? A lo mejor miraban a sus hijos sentados enfrente de una computadora y los trastes se necesitaban que lavar o el baño se necesitaba que limpiar. Y los padres nomás miraban a los estudiantes sentados en la computadora y a lo mejor les decían, Oye, tú nomás estás sentado, ayúdame, ¿verdad? Pero para los estudiantes es un momento de mucho stress y están diciendo, están diciendo, no, yo estoy en clase, necesito que hacer esto. Pero los padres y las familias están viendo otra cosa. Así que es muy diferente y importante que las familias y otras responsabilidades, no nomás las familias, pero el trabajo, sea lo que sea, ayuden a los estudiantes a navegar todo eso. Muy bien. Frank, ¿quieres añadir algo? Ya, básicamente lo que, añadir lo que dijo Genesa, a veces cuando uno es estudiante de primera generación y tenemos que de verasmente navegar, navegar una nueva cultura, ¿verdad? Es como vivir dos mundos, el mundo que es, el mundo de venir a la universidad y tomar clases y trabajar y al mismo tiempo ir a la casa. Y si los papás y la familia de uno no está familiarizada, entonces a veces cuestionan, ¿verdad? ¿Por qué tienes que tomar mucho tiempo haciendo esto cuando más estás viendo por cuatro horas a la escuela? Y, bueno, son cuatro clases, son cuatro horas, ¿verdad? Y cada clase, por cada clase se necesita por lo menos diez horas para hacer tarea. Entonces, son cosas que no estamos familiarizados, mucha gente en nuestra cultura y a veces tenemos que visualizar eso y buscar la manera de entender. Entonces, por eso, en el programa que tenemos de colegio de empoderamiento, tenemos que, tenemos básicamente que proveer esa información a los padres porque los padres sepan, bueno, eso es lo que está pasando con mis hijos, eso es lo que están haciendo en la escuela, los voy a apoyar. Entonces, es una manera de motivarlos porque a veces sí, a veces pasa que en las casas dicen, bueno, necesito ayuda, necesito que hagan esto, parense, ayúdenme, ¿verdad? Y sí, porque, pues, eso es parte de nosotros, parte de nuestras familias. Y cuando vamos a la universidad la primera vez y toda vez uno tiene que buscar el espacio, la manera, o a veces en la casa, hay, you know, a veces hace mucha bulla, entonces tengo que quedarme en la escuela, en la librería, ¿no?, por horas a estudiar. Entonces, cosas así, entonces tratamos siempre de visualizar eso, eso, eso. Yo creo que no son obstáculos, pero es una, es, es algo de que tenemos que trabajarlo entre, entre las familias y los estudiantes para que haya un, 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 un mejor apoyo. Sí, bueno, son las 8 con 34 minutos y aquí estamos en the Latinx Resource Center aquí en Waubonsa Community College en el Downtown Campus. Y estamos con Franklin y Janessa. Bueno, este, buenos días a todos ustedes que nos están escuchando. Si tienen preguntas, por favor, déjenlo, déjenlo saber en el chat. Este, cuéntenos sobre este beautiful mural que está atrás de nosotros. Ya, entonces, bueno, esto es, esto es algo muy, muy significativo para el, para el Latinx Resource Center. Porque este mural tiene el significado de muchas partes de Latinoamérica. Desde, desde la Mesoamérica, ¿verdad?, con los incas, mayas, aztecas, que representado aquí en este, en la figura en el medio. Tenemos representaciones como, por ejemplo, a las pirámides, que significan, ¿verdad?, de nuestros antepasados, de nuestros indígenas. Tenemos el cóndor aquí, que está en muchos de, es el único, la única ave que vive en el, bueno, la ave que especialmente vive en la cordillera de los Andes, en Sudamérica. Y está en muchos escudos nacionales de los países. Tenemos lo que es el FIS, que significa poder, fuerza, liderazgo. Tenemos la piñata ya, ¿verdad? ¿Tenemos la piñata? Oh, esto también. Oh, sí, sí. Tenemos también este, los butterflies, las maricosas monarcas, que significa apoyar a nuestros estudiantes indocumentados. Y, bueno, cada, cada cosita en el mural tiene una representación de, 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 de apoyo para nuestros estudiantes. Pero al mismo tiempo que ellos ven aquí y digan, wow, you know, like, esto me refleja a mí, me hace creer en mí. Yo vengo de ahí y es una manera también que uno se motiva, ¿verdad?, mirando este, este, este mural. Fue pintado por un artista de aquí, de la ciudad de Aurora, a Pierre Lucero, excelente, excelente artista, excelente persona. Y muy contento de tener esto porque esto es una representación para nuestra comunidad latina, latines, hispana aquí en Aurora. Y es el primer mural que básicamente representa, se crea en nuestro lenguaje. Sí, este, muy bonito, muy, muy, muy bonito. Exacto, este, ¿qué significa este puerto green? Oh, ese, ese es un quetzal. Ah. Un, el quetzal es un, un ave que es muy, muy conocida en Centroamérica y es muy querida por la gente centroamericana, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños. Vive, sabe, en ese específico. Ok, sabe muy bonito. Es muy bonito, sí, tiene, tiene, este, un excelente, excelente, el quetzal, ¿ya? Y, ¿cuáles son sus favoritos como detalles aquí en este mural? Yo diría que las, las mariposas monarcas representan mucho, hay, hay mucha historia atrás de las, de todas las mariposas monarcas. Entonces, yo diría que las monarcas para mí es mi favorita cosa. Sí, a mí también me gustan mucho las, las, las mariposas monarcas y bueno, este, para mí me encanta el cóndor porque representa. Este, ¿verdad? Sí, 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 representa, este, de dónde vengo, quién sosó, a mí, a mí me hace muy, muy feliz tener una, una pequeña representación de, 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 de las montañas, de los Andes, de donde, de donde vengo yo. Entonces, me, me, me gusta meditar, pero cuando. Muy bien, muy bien. Bueno, it's a beautiful, beautiful piece. Beautiful. ¿Verdad, Chris? Absolutely. Bueno, este, una pregunta que a lo mejor, pues, no sé, pero, ¿por qué le pusieron la NX en debes de, como, Latino en Latina o Hispanic? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, lo pregunto porque, pues, las generaciones más, así como nuestros papás, nuestros abuelitos, como que no entienden esa, esa frase, Latinx, me dicen, pues, ¿qué es eso? Porque, ok, también otra, otra, like, background of that question es porque en Norte Carolina, nosotros nos consideramos just Hispanic. Yeah. Ni, yo no estaba, pues, allá, pues, es muy diferente la cultura, just very different, right? Y cuando llegué aquí, pues, tampoco, allá, tampoco, no nos, we didn't reflect as, like, Mexican, we were just, like, Hispanic, which is, like, bad, right? Like, cuando vine aquí a Narora, ya, como que, I felt more, like, proud to be, like, Mexican, or proud to be hispana, like, sabía el significado de eso, sabía el significado de ser latina, porque no escuchaba la palabra latina allá, ok? Por eso, aquí empecé a decir, ok, latina, soy latina, somos latinos, pero después ya recientemente agregaron la Latinx. Por eso es, por eso es la pregunta. No, no, es una excelente pregunta y muy contento de, 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 preguntó. Esa es una pregunta que, bueno, siempre nos preguntan y dicen, bueno, ¿por qué usan el término latinx? So, um, tiene una historia el término latinx. Es, 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 básicamente, um, queremos ser inclusivos y representarnos la persona que se represente, cómo se siente y con su identidad. Latinx es, lo que decimos, una palabra neutral de, 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 de género, ah, para no, básicamente, si vemos a un individuo que se mira, you know, que, que es male, female, hombre, mujer, decir, bueno, básicamente esta persona es hombre, mujer. Tenemos que ser más inclusivos y darle la oportunidad a las personas que se sientan. A lo mejor es transsexual, uh, you know, um, 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 non-binary, bisexual. So, esa es para nuestra comunidad, uh, LGBTQ, que, que se creó esto, especialmente esta palabra es muy, muy usada en, um, en colegios y universidades porque eso da un tipo de representación a los estudiantes cómo se sienten. y, básicamente, y, es, es algo que por generaciones vamos, ah, cambiando, vamos pensando, vamos siendo más, ah, pensados más críticamente y decimos, bueno, yo me siento así, yo me represento así, no me tienen que decir a mí lo que la otra gente piensa que, you know, me represento yo en latinx. Básicamente es neutral Entonces hace que todos se sientan representados Y no estamos básicamente diciendo Tal persona es quien es por su apariencia Porque la persona tiene su identidad Y hay muchos términos, ¿verdad? Hispanic, hispano Esa palabra también es creada O pasó hace muchos años porque Es una manera también de que nos ponen a todos en el mismo world Y ya fue creada aquí en Estados Unidos Porque para decir, bueno, esta gente habla español O se va a llamar Hispanic, ¿verdad? Y lo vamos a poner en los applications Le vamos a poner en los papeles que llenan Siempre va a aparecer esa palabra Ahora ya hay muchas cosas que están cambiando Se dice, bueno, latina, latino, latinex Ahora también hay un nuevo término que también se dice latine También están, y otra gente Bueno, yo no quiero usar latinex Pero quiero usar latinex Y latinex es un nuevo término, por ejemplo También que es neutral para el género Porque, pero usando más la lengua Y el idioma español Como por ejemplo Cuando decimos estudiante Estudiante se puede representar cualquier género Entonces la palabra latinex Puede ser parecida a esa I like that Yeah, right? También es, es, yeah Entonces estudiante, comerciante Puede ser cualquier persona Entonces usar el término latinex Se puede usar en la escritura de español Y se puede básicamente Dialogar, puede ser más concentrado En lo que es la cultura latina Más que el término latinex Que concuerda Porque es inclusivo Pero es muy difícil verlo Escrito, you know En las, en, en, en Entonces en español Entonces Hay una manera de Puede ser A veces la gente dice Bueno, pero Yo no estoy de acuerdo Yo me siento así Perfecto, right? Yo uso, cuando me presento Yo digo, bueno, yo soy latino ¿Verdad? Pero también uso el término latinex Y también me gusta usar el término latinex Y yo estoy completamente A, a, digamos Yo estoy completamente de acuerdo Como cada persona Cómo se sienta Cada persona tiene su identificación Cómo se quiere identificar Y hay que respetar eso, right? Cada persona A, a, y uno Y si una persona dice Bueno, yo no creo en eso Perfecto, está bien Pero otras personas que lo creen Y lo practican Bueno, también hay que respetarlo Hay que hacer Entonces Tenemos que ser De mente abierta Entender que cada persona Se identifica diferente Y con estos términos No estamos cambiando nada Es cada Es el pensamiento De cada persona Y cómo cada persona Se identifica Cuando llegué a tiempo Más de trabajar El término latinex Ya existía Ya estaba creado En parte del programa Y entonces Tenemos que trabajar Crear un nuevo espacio Entonces eso Así es como El término latinex Viene a este específico lugar Ok, muy bien Este, bueno Este, cuéntenos Sobre los eventos Que tienen Upcoming events Janice, we like to do Sí, ok Ok, so voy a empezar Un tiempo feliz Para todos Pero luego Este, el miércoles 5 de octubre Va a haber un evento Que se llama Fighting Stigmas Latinx with Disabilities So va a haber un panel Discussion De gente Que nos va a ayudar A A Aprender Y saber Lo que es Trabajar Con la comunidad Que tiene Un disability So Gente del colegio Va a venir A hablar De su experiencia Y nos van a dar Información De cómo Apoyar A la gente Que tiene Una disability Y esto va a ser De cinco y media A seis y media Aquí en este campus En el cuarto 160 Y luego el jueves Seis de octubre Va a haber una noche De encanto Vamos a tener Una collaboration Con the Aurora Public Library Y vamos a estar Mirando la película Encanto De Disney Y va a haber Muchas cosas Muchas actividades Va a haber Diferentes Arts and Crafts Va a haber Una story time Y snacks So si tienen Niños pequeños O si les gusta Mucho la película De encanto Por favor Vengan También va a ser Aquí en The Aurora Downtown Campus De cinco a ocho En la tarde Y luego El próximo viernes El siete de octubre Va a haber Una fiesta Y kermes Vamos a ser Parte del Aurora's Fresh Fridays So va a haber Muchas Muchas organizaciones Small businesses Va a haber Música Va a haber Performances Y muchas actividades Para familias Niños de Todas las edades Van a Van a hacer Cosas Va a haber Cosas para ellos Entonces Estamos muy Felices Con como nos ha ido Todos los eventos Y esperemos Que nos sigan Apoyando Y antes que vayas A los otros eventos Estos eventos Son Open to Al público Y a la comunidad Sí Muy bien Sí Los otros eventos Que tenemos Básicamente Esos También son Partes de Latinx Heritage Los que quedan En octubre Pero Tenemos un mes Completamente lleno De eventos Aquí en el Latinx Resource Center Tenemos Desde programas Para estudiantes Que están interesados En Stenfields Como Ingeniería Medicina Enfermería Tenemos Un speaker Coming En octubre 18 Tenemos Gente De la universidad Que son profesionales Haciendo Workshop Para los estudiantes Tenemos Pláticas Entre estudiantes Eso va Básicamente Cada dos semanas Hacemos De De Una A dos De la tarde De tres A cuatro Para los estudiantes Tenemos Una persona Coming From Corporate American Hablar De De su Experiencia Y Tenemos Vamos A celebrar Este También La semana Del Día De los Muertos Este Vamos A estar Celebrando Una semana Completa Vamos A tener Altares En diferentes En diferentes Buildings Campuses Aquí Y El último Vamos El último Los últimos Dos actividades Vamos A estar Streaming El mundial También Para los estudiantes Y vamos A hacer Las posadas Tipo Bobans Y Latinx Resource Center Todos invitados Para que vengan Vamos A tener Café Este Conchas Pan Y todo Vamos A tener Muchos Siempre Tenemos Mucha Comida Y estamos Muy contentos De todos Los eventos Abiertos Para la comunidad Para los estudiantes Todos son Bienvenidos Muy bien Muchas gracias Este Bueno Son las 8 Con 48 Minutos Pero si ya Más Se nos acaba El tiempo Pero Este Contanos Sobre Latine En STEM Yes So Latine En STEM Es Es un programa Que estamos Haciendo Una colaboración Con El Chicago Council Of Science And Technology Básicamente En nuestra Comunidad Latina Necesitamos Más Representación En estas Areas Principalmente En STEM Necesitamos Más doctores Más Enfermeros Más Ingenieros Ingenieros Tenemos Que Tenerlos Y traerlos A este Tipo De carreras Y a veces Es porque Son carreras Que no son Tan familiares Para nosotros O no Encontramos Los recursos De apoyo Pero hay Gente que Ya lo ha Logrado Vamos a Tener una Doctora Maldonado Amanda Cristina Maldonado Que tiene Un PhD De la Universidad Illinois Vino De Miami Está trabajando También En STEM Y ella Básicamente Va a presentar El título Se llama Latina en STEM Pero es básicamente How we Negotiate Different Identities As a Latin Latinx Latina Latino Cómo uno se siente Cuando va A estos espacios Cómo uno Tiene que a veces Cambiar La perspectiva De cómo uno Se comunica Y todo Porque a veces Uno le toca Ser La única persona Que está En ese espacio En esa carrera Entonces Tiene que buscar La manera De Sobrevivir En ese espacio Que no Se sienta Fuera de lugar Entonces Y es porque Temos Una representación No tan alta No tan alta En estas áreas De carrera Y lo que queremos Hacer con este Específico programa El martes 18 de octubre De 6 a 8 Es que venga La comunidad Venga Los estudiantes Venga A las escuelas A escuchar A escuchar Orador Y básicamente Aprender más De cómo Entrar En STEM Porque Esos son áreas Que necesitamos Bastante apoyo Y si no tenemos La gente Que nos apoye O la O La comunidad Que nos empuje A que logremos Nuestros objetivos A veces Es muy difícil Y En nuestra comunidad Latina A veces Nos cuesta Pedir ayuda Y a veces Temos que Llegar Pedir ayuda Y Ser más abiertos A que Hay organizaciones Como la TNR O aquí Bovansi Personas como Genesa Y esas personas Que trabajan Aquí en la escuela Que están De verasmente Interesados En ayudar A los estudiantes Y también Crean ese tipo De eventos Muy bien Este ¿Los dos Siben en Arura? Sí Yo vivo en Arura Ok No soy de Aurora Me encanta Aurora Aquí me la paso Casi todos los días Bueno sí Casi todos los días Dice mi semana Ok En diferentes actividades Y todo Pero yo vivo A 40 minutos Hoffman's Day Ok Muy bien Bueno Este Ya que vives No vives aquí Pero que estás aquí Todo el tiempo Este ¿Cuáles cambios Han visto aquí En la ciudad de Arura Que ayudan a los hispanos? Pues Ya Si hay recursos Aquí en la ciudad de Arura Si ocupan más recursos Para los hispanos Aquí En Arura Yo nací aquí Soy de aquí Y soy muy orgullosa De ser de aquí Y yo pienso que sí Hay diferentes lugares Y diferentes recursos Que realmente ayudan A la comunidad latina Y también Hay mucho espacio Para crecer Pero yo pienso Que unos lugares Que en verdad Ayudan A las familias Son como The Neighbor Project Que ayudan A las familias Y a las personas Progresar Si están listos Para comprar una casa O quieren comprar Una casa O necesitan ayuda En cómo Ayuda en Financially 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 Ayuda financiera O cómo navegar Eso La biblioteca De Aurora Public Library También sé Que hacen muchos Eventos Para niños chiquitos Y que es muy importante Que las familias Traigan a sus niños Chiquitos Para story time O eventos A veces no son culturales Pero Cosas divertidas Para los niños Y que se Enfoquen en eso También Yo Espero que las Familias Se Engage more Con los Public School District Sea con District 131 O District 129 Y aprendan Cómo Las familias Puedan ayudar A sus estudiantes A veces Nomás Mandamos a los Estudiantes A la escuela Y luego no sabemos Qué está pasando En los salones So que las familias Se Se Envolucren Un poquito más Pero si hay Mucha ayuda Y si Alguna Familia Una persona Quiera más ayuda Pero no se Sepa dónde Empezar Ahí Es donde Podemos ayudar Más a las familias So Si alguien Está escuchando Y tiene alguna Pregunta Nos puede Venir a buscar Aquí Aquí estamos Y les podemos Ayudar Yo quiero Ayudir Rapidito Si eres una persona Que viene Y mira Me identifico mucho Con la comunidad latina Me gusta Me encanta Compartir con gente Hablar con la gente Aurora Aurora Tiene un potencial Enorme De crecer Como ciudad Principalmente Con nuestra comunidad Latina Necesitamos más Unión Necesitamos más Compromiso Hay muchas Organizaciones Excelentes Personas Que trabajan En diferentes Programas Iniciativas Diferentes Agencias Que ayudan A la comunidad Latina Si todos Se unieran Y trabajaran En equipo Wow Aurora Sería una ciudad Espectacular Me encantaría Ver eso Me encantaría Ver A la comunidad Latina Crear un sistema De apoyo Entre ellos Porque la unión Hace la fuerza Sí Bueno Son las 8 Con 55 Minutos Y así Rapidito Antes que Porque ustedes Van a terminar El programa Con una nota Positiva Un mensaje Positivo Para nuestra Nuestros oyentes Para nuestra Comunidad Pero ¿Cómo nos Podemos encontrar? ¿Cómo nos Pueden contactar A ustedes? Sí Nos pueden Mandar una E-mail En LRC At Waubonsee Dot E-D-U Mi E-mail Es J Niño At Waubonsee Dot E-D-U Me pueden Mandar un E-mail Un mensaje Lo que sea También En El O Franklin No sé Si quieres Contar Voy a Mi E-mail Está Muy Largo Es F Ortega Palahuachi Arroba Bobansi Dot E-D-U Pero nos Pueden Como digo Es más fácil Contactarnos Para LRC L R C Arroba Bobansi Dot E-D-U Estamos Mirando Siempre Es el Correo Electrónico Para que se Comunique Con nosotros Estamos Aquí De lunes A viernes Los lunes Y viernes De 8 A 4 Y media Los De martes A jueves De 8 A 6 De la tarde 6 y media 6 y media Y bueno Estamos aquí Alguien va a estar aquí Si no estoy yo Estallanes No sé si estoy yo Pero aquí estamos Para dar la bienvenida Y tienen redes sociales Nuestras redes sociales Están conectadas Con las redes sociales De Bobansi Bobansi Tiene su propia red social Y ahí es donde está La información De LRC Más En Instagram Ok Bueno si ustedes Quieren seguirlos Pues vayan a Bobansi Community College On Instagram Bueno este Vamos a empezar Con Tengo Janessa Un mensaje positivo A nuestros Ollentes A la comunidad De Aurora Si Yo diría Que si quieren Aprender algo Si quieren Cambiar algo En su vida O si necesitan O si están En un momento De No sé si quiero Seguir en esta carrera O no sé Lo que quiero hacer En mi vida Es muy importante Dejarlos saber Que está bien Este La vida Va a seguir Las cosas cambian Pero Lo más importante Es que ustedes Sepan El tipo de persona Que son Entre Usted 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 Mismo Entonces La vida Va a seguir Pasando Pero ustedes Enfoquen En la persona El tipo De persona Que es Porque eso Es lo que Les puede Ayudar A salir Adelante En la vida Muy bonita Ya Y también Lo que yo Quise Bueno Para mí Es Sería un mensaje Verdad Que siempre Encuentren Un Sistema De apoyo Entre la comunidad Entre la familia Verdad A esas personas Que a veces Están Teniendo dificultades En su trabajo O Tienen Dificultades Que busquen La manera De que hay una persona Que les apoye Hay organizaciones Yo siempre Estoy muy contento Que en mi vida He tenido Mentores Que me han sabido Guiar Que me han sabido Dar apoyo Me han sabido Decir En los momentos difíciles Franklin Hace esto Cambia esto Mejora en esto Y eso Me ha ayudado A crecer Y me sigue ayudando Todavía Tengo mentores Que están alrededor Y me apoyan Y los míos A ellos Como Como gran personas Y siempre Rodéate De la gente Que quisieras Que tú quisieras Tener como apoyo Sí Muy bonito Como el dicho Que dice Dime con quien andas Y te diré Quien eres Sí Wow Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ser parte De Buenos Días Ahora Estamos muy contentos De ser parte También de Bueno De Latinx Resource Center Y de ser amigos Con ustedes dos Porque pues Es muy importante Que nuestra comunidad Sepa de los recursos Que tienen Para los estudiantes Que nos están escuchando I mean Wabans Community College Es awesome Hasta yo quiero Venir otra vez A ser estudiante Pero este Muchas gracias Franklin Muchas gracias Janessa Y este Recuerden que se cuidan A sí mismos Y a los demás Bye Aurora Gracias Gracias Gracias.